El sueño de construir la posibilidad de instalar en el semiprofesionalismo al fútbol de Renca. Nuestra población es privilegiada en muchas cosas, en su gente, en su infraestructura, en su historia y desde ahora también en el fútbol, porque a partir de marzo vamos a participar de la conferencia de tercera división. Para ello estamos trabajando. Y toda la gente que quiera contribuir lo puede hacer. Además se pueden informar para ver cómo dentro de la semana pueden colaborar en este sueño. Esto es significativo no solamente por el fútbol, sino porque le va a abrir la puerta a todos aquellos jóvenes deportistas, ya sea atletas, patinadores, ajedrecistas, ciclistas. Una de nuestras máximas es ir por nuestros celos, ir a buscarlos, ir por ellos. Otra cosa interesante es que queremos que aquí, al andar de marzo, llegar convertidos en los plegadores, aquellos que para vivir deben luchar. Como muchos vecinos y vecinas de las poblaciones de esta comuna, que para poder llegar a fin de mes tienen que hacer esfuerzos increíbles. Y es a ellos a los que les estamos pidiendo su ayuda. Inclusive a aquellos futbolistas que ya están sobre los 26 años y que saben lo maravilloso y el sueño trascendental que es ir a representar a su comuna en una competencia de estas características. Una vez más darle la gracia a todos los que están, a todas y todos, y a aquellos que han hecho posible este hermoso camino que vamos a empezar a transitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!